Nos han dejado los huevos, los chupitos y un pastel. Ay, no puedo abrirlo. Hola de nuevo y bienvenidos una semana más a este canal. Este es el vídeo del fin de semana de la semana 9. He viajado a Austria. Hemos visitado varios pueblos, entre ellos el que se considera uno de los pueblos más bonitos de Europa y otro pueblo que a mí me ha ganado el corazón. Así que si queréis verlo todo y no perderos nada, pues ya sabéis, veis el vídeo hasta el final. Es una pasada. No hay nadie en el baño, ¿no? Es que hasta el baño es grande para una cabaña tan pequeñita. Aquí hay dos camas. Aquí hay una. Aquí estoy yo. No sé si me verá bien. Aquí hay otra. Y ahí hay otra. Y bueno, de hecho, hay otra. Es una pasada. A ver si se ve por fuera algo. Bueno, lo que se puede ver teniendo las luces apagadas. Pero vamos, vaya vistas. Mañana a ver si las enseño. Bueno, y las veo también por cara de noche. A ver si puedo enseñar desde aquí la casa y el interior. Estamos jugando los dardos. ¡Gracias! 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 Estamos llenos de moscas. ¡Gracias! 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 Y esta es nuestra casita. Se puede reflejar en la ventana las vistas que tenemos. Aunque bueno, ya las he enseñado. Y tenemos un columpio. ¡Gracias! Que está súper chulo. Y mira, por ahí adentro no sé si había gente. ¡Gracias! 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 Y bueno, esta es la casita. Y pedazo de vistas tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Eso de allí es Hallstatt. Seguro, vamos. Claro, por eso. Sí, sí que es seguro. No te vas a caer, qué pena. ¡Empújala! ¡Hombre, ropa de cambio tienes! ¿Qué es? ¿Puedes? ¿Puedes? No te vas a caer. 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 ¡Gracias! 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 Esto es precioso y hace más de un día espléndido. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a comer mientras hacemos una ruta y pues donde veamos nos vamos a sentar y a comer. Están escalando. A ver si lo consigo sentar. Aquí hay uno y aquí hay otro. ¡No puedo, no puedo, no puedo. ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! Y aquí vamos a pasar la segunda noche. Es pequeñita la cocina pero muy mona. Y tenemos este cuarto con cama doble. Esto que es una litera, bueno litera dos camas, litera en L. Aquí está el aseo que es la taza del váter y un lavado y aquí está la ducha. Y bueno, el aseo es este. Es muy pequeñito, es solo eso. No. No. No sé, la luz de la terraza. No sé si se ve mucho. Bueno, sí, ya sí se ve perfecto. Y ahí no se ve pero detrás de... Bueno, hay árboles y detrás de todos los árboles un lago. Oh, los Minions. Perdón. Y estas son las vistas. Eso es el lago. Estos son nuestros apartamentos. Esa puerta que está abierta es el nuestro. Y bueno, para que veáis las vistas que tenemos. Desde los apartamentos no se ve tanto porque tenemos los árboles. Pero vamos, increíble. Música Esto es precioso, o sea, ya lo estáis viendo, es precioso. Pues este es Schloss Ort, el castillo de Ort, que está en una islita, pero para llegar hasta él hay que pagar. Y bueno, está en el mismo lago, en Townsend. Vamos a ver. Este sigue siendo un lago, pero es que parece un mar. Y este es el pueblo que la verdad es que no sé pronunciarlo, pero bueno, como dejo el nombre. Te vea ya iluminado. Esto es el sol. Es que estamos debajo de una gran nube. ¡Gracias! Nos vienen a dar la bienvenida. Pues bueno, hemos llegado a St. Wolfgang in South Camberwood. Y nos ha salido el solecito. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encantan estas casitas. ¡Gracias! 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 ¡Venga, sí vamos a probar! ¡Sí, vamos a probar! ¡Sí, vamos a probar! Me encanta, no puedo dejar de grabar, me encantan los mercados navideños, me encanta la navidad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!